Esta vez no fueron balas ni bombas. Los extorsionadores ya no saben cómo llamar la atención de sus víctimas. Por eso, sujetos desconocidos arrojaron piedras a la vivienda del empresario constructor, Alex Pinillos, luego que le dejaran una carta con amenazas de muerte. En la misiva le indican que tiene que pagar 20 mil soles si no quiere morir. Una piedra a segundo piso, de la cual han roto una luna y han dejado el sobre debajo de la puerta. ¿Cuánto le están solicitando a alguien? 20 mil soles. El peculiar ataque se registró en la Manzana A, lote 56, del sector Manuel Arevalo, del distrito de La Esperanza. En el inmueble viven los inquilinos de Alex, a quien encontramos en la de Pincri Norte, cuando sentaba la denuncia. ¿Se identifican los sujetos? No, no se indica, solamente dejan un número para llamarlos, en el cual dice para buscar un vago para que lleguen a algún acuerdo. El agraviado asegura que no pagara. Sí, que no hagan daño a la sociedad, no, que se dediquen a otra cosa. ¿No le va a dar ningún soles? No, nosotros no vamos a acceder a su petición. La víctima refirió que desde hace seis meses recibe amenazas de muerte. La policía sospecha que quienes lo extorsionan serían sus vecinos.